¿Cómo tiene que ser la respiración? Pues la respiración tiene que ser tranquila por la nariz y llenando los pulmones todo lo posible. Los pulmones ocupan mucho sitio. El problema es que generalmente respiramos solo con la parte de arriba. Hacemos una respiración solo torácica o pectoral, como la siguiente. Solo llenamos la parte de arriba y el aire no llega aquí abajo. Lo ideal es que se llene esta parte. Y luego podemos llenar también la parte de arriba, el pecho. Relajar el vientre, relajar el suelo pélvico. Y que suba el abdomen al respirar. Un ejercicio es estar tumbado así de pie y notar como la mano sube según respiramos. También podemos poner las manos aquí, ya es que la respiración no solo debería de subir por aquí, sino también lateralmente, las costillas, cuando inspiramos. Notar como se mueven las costillas. Notar como se llena el vientre. Este es el ejercicio básico, ser capaz de llevar el aire aquí y no tener los abdominales contraídos. Y respirar solo con respiraciones cortas y torácicas. Esto no. Si no... Luego ya puedes pasar alguna respiración más avanzada donde juegas. Inspiro aquí y luego... Con la parte de arriba y ahora suelto abajo. Y ahora suelto arriba. Ahora inspira arriba. Y inspiro abajo. Ahora suelto arriba. Y suelto abajo. Si puedes jugar con los dos sitios. Pero relaja tu abdomen. Relaja el vientre. Deja que el aire se llene. Esto es importante porque cuando inspiramos, el aire se queda muchas veces en la tráquea y en las cavidades intermedias. Y no llega abajo y no llega a los alveolos. Con lo cual, si no llega a los alveolos, no hay intercambio de oxígeno. Y ese oxígeno no llega a tus células. Que es realmente por lo que estás respirando. Si haces respiraciones cortas, torácicas y entrecortadas y no dejas que el aire llegue, no va a haber ese intercambio alveolar. Por eso también una técnica, por ejemplo, es cuando inspiras, dejar pasar, hacer una pausa de un segundo y luego expirar. Y así consigues que ese intercambio alveolar tenga más tiempo para producirse. Pues aquí te dejo algunas técnicas sencillas para mejorar esa respiración. Practicalas. Y respira siempre que puedas por la nariz. Puedes expirar por la nariz o por la boca. Te recomiendo por la nariz. Pero por la boca te ayuda a ejercitar más los músculos respiratorios cuando expiras por la boca. Haces que trabajen más estos músculos. Agur, yogur. ¡Gracias! ¡Gracias!